Comarca y Empresa En Comarca y Empresa nos visita la diputada de Hacienda, Rebeca Torró. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Su área es transversal y además un área donde se gobierna más, se gobierna más por aquello de que todos se han de poner de acuerdo con usted para poder llevar a cabo las iniciativas. ¿Muchas dificultades a la hora de hacer un presupuesto? Que va, la verdad es que no, no hay demasiada dificultad y bueno yo creo que de eso se demuestra que aunque es un gobierno con diferentes sensibilidades y diferentes partidos, tanto en la Diputación como también en la Generalitat se ha demostrado que con pactos también se puede gobernar y la verdad es que nuevamente en este presupuesto que hoy vamos a aprobar pues de alguna manera se demuestra ese consenso en el que hemos llegado. Estamos grabando esta entrevista en el día en que se aprueba ese presupuesto, después del trabajo que se ha llevado a cabo. Yo preguntaba si era muy complicado llegar a acuerdos con cuatro partidos en el gobierno. La verdad es que siempre se dice que quien tiene la sartén por el mango es quien tiene el área de hacienda y cuando se habla de presupuesto se habla mucho de dinero y parece que se habla poco de política, sin embargo las políticas necesitan dinero para llevarlas a cabo y seguramente en qué se destina el dinero es donde más claramente se ve cuál es la tendencia o la ideología de un gobierno. Así es, el presupuesto es lo que plasma las políticas, eso es así y de alguna manera lo que es evidente es que tenemos que dejar las diferencias porque siempre hay diferencias entre partidos, incluso a veces entre mismos partidos y hay que ver lo que nos une. Y aquí en la Diputación lo que se ha querido es reforzar nuevamente en este presupuesto 2019 los objetivos que desde el principio de legislatura de alguna manera el gobierno se puso en agenda. Evidentemente queríamos que los ayuntamientos tuvieran más financiación y además que tuvieran más autonomía para decidir sus inversiones. Además lo que se pretendía desde el primer momento era que hubiera más atención a las necesidades sociales, a las necesidades de servicios sociales y eso sin renunciar a poder seguir conteniendo la deuda y dar más eficacia a la Administración. Con esos objetivos el gobierno desde el principio de legislatura se puso encima de la mesa y nuevamente en este presupuesto lo hemos podido conseguir de nuevo. Vamos a hablar de ese presupuesto. Bueno, ya sé que detallarlo es verdaderamente complicado en una entrevista como esta, pero vamos a hablar de esos 486,3 millones de euros. En líneas generales, ¿a qué se van a destinar? Así es. Esto supone 13 millones más en referencia al presupuesto del 2018 y como te decía, en rasgos generales podemos decir que seguimos dando más autonomía a los municipios y por eso en programas como el SOM o en el Fondo de Cooperación o dando más dinero para servicios sociales, para los equipos de servicios sociales de los municipios de menos de 10.000 habitantes y de las mancomunidades, vamos a aumentar ese presupuesto en relación al año anterior, 126 millones de euros que van a ir destinados a los municipios que sumado al superávit que ya preveemos que vamos a tener para este año seguramente vamos a superar los 150 millones de euros que irán directamente a los municipios. Esa es una cuestión que nos gusta resaltar porque la verdad es que los ayuntamientos tienen la mayoría de edad, siempre lo decimos, deben ser autónomos para decidir sus inversiones porque la realidad en los municipios es diferente en cada uno de ellos y por tanto son los ayuntamientos, los alcaldes, los concejales de cada uno de esos municipios los que saben dónde hay que invertir. Por tanto, desde la Diputación tenemos que poner a disposición esas inversiones para que en definitiva recaigan en las mejoras del ciudadano y de la ciudadana. Y te decía que es importante también cubrir esas necesidades en servicios sociales y por eso hemos aumentado también esa partida presupuestaria con 1,5 millones más de euros en relación al 2018, superando los 13,5 millones de euros que esto hay que contrastarlo para saber de qué hablamos con la cifra del 2015 que fueron 4,5 millones de euros los que se destinaban en servicios sociales y como ves hemos triplicado esa cuantía en 2019 de 4,5 a 13,5 y por tanto, como decías antes, el presupuesto es la plasmación en realidad de la voluntad política, de las políticas que se quieren llevar a cabo y hemos demostrado nuevamente que la prioridad siempre son las personas. ¿No hay cierta contradicción en esto que decíamos al principio de que con el dinero se hace política obviamente porque se impulsan unas iniciativas o se impulsan otras y al mismo tiempo esa autonomía que pueden tener los distintos ayuntamientos para gastar el dinero en lo que ellos consideran? Porque obviamente puede haber ayuntamientos que tengan con una ideología completamente distinta a la suya y que tengan o entiendan que hay necesidades en las que gastar el dinero diferentes a las que el gobierno de la diputación entiende que hay que gastarlo. No, no creo que hay contradicción porque en este caso se ha querido dar más impulso a servicios sociales y por eso el dinero que recogen los municipios en este caso van a ser servicios sociales pero hay otros programas que tienen que ser inversiones y que especialmente son obras y que por tanto las obras entendemos que no puede ser a capricho de un presidente como estábamos acostumbrados en otras legislaturas donde por ejemplo se decidía invertir en campos de fútbol pues igual un campo de fútbol es importante para un municipio porque hace falta pero para otro no y por tanto el otro municipio puede que su inversión más prioritaria sea un centro cívico para los ciudadanos por tanto lo que son las inversiones y las obras entendemos que son los ciudadanos son a través de sus concejales y alcaldes los que tienen que elegir esa inversión y donde se debe dar más impulso que para nosotros es en los servicios sociales de ahí de alguna manera sí que hemos dispuesto partidas para que exclusivamente sea para servicios sociales No hay cierto temor a que cuando hablamos de que los ayuntamientos sus alcaldes, sus concejales son mayores de edad que obviamente lo son pero también lo eran cuando se endeudaron tantísimo como se endeudaron No hay cierto temor a que con la recuperación económica podamos volver a caer en algo parecido a aquello Bueno, siempre se dice que los ayuntamientos se endeudaron muchísimo pero en realidad yo siempre defiendo el municipalismo porque creo que es la administración que mejor ha trabajado y los datos están ahí son otras administraciones más superiores las que sí que se endeudaron por encima de sus posibilidades hay concretamente ayuntamientos que no hicieron las cuentas bien y que se dispararon pero no es la gran mayoría de los ayuntamientos y siempre defiendo el municipalismo porque en realidad es quien mejor se ha demostrado durante los años ha gestionado el dinero público Hablemos de ayudas arbitrarias suena mal ayudas arbitrarias se han reducido mucho este año son 800.000 euros este año el próximo año en el presupuesto de 2019 ¿Por qué no se eliminan directamente? Ayuda arbitraria es que su propio nombre indica que es algo que no debería existir ¿no? Sí, efectivamente es uno de los objetivos que se marcó el gobierno desde el 2015 yo he sido yo he tenido que ir en su momento al anterior presidente Alfonso Ruz siendo concejal de urbanismos hacer un besamanos para que finalmente nos pudiera conceder una ayuda de 50.000 euros para asfaltar un camino en mi municipio eso yo lo he vivido en primera persona y por tanto eso no puede ser una administración pública no nos podemos basar en el presidente de turno para ver qué ocurrencia tiene o de alguna manera qué calderilla dar a un municipio para hacer su inversión y por tanto eso lo teníamos muy claro que teníamos que ir reduciéndolo y por eso desde el 2015 te doy el dato 34,4 millones de euros que sí que se disponían para ayudas directas y convenios singulares lo reducimos muchísimo al llegar quedaron con 4 millones de euros con convenios aún atrasados convenios singulares y ya eran convenios para básicamente para entidades sin ánimo de lucro y es lo que hemos querido mantener exclusivamente a entidades sin ánimo de lucro como es Cruz Roja como son muchísimas ONGs que evidentemente deben de tener un apoyo de la administración y por eso hemos dejado esos 800.000 euros para esas entidades con ánimo de lucro pero ya no hay convenios singulares donde tengan que venir los municipios a besar la mano de ningún presidente para recibir una ayuda porque ahora a través de programas como el SOM se distribuye con criterios objetivos y según los habitantes que cada municipio tiene da igual ahora ya el color político porque al final los municipios no son de ningún partido los municipios son de los ciudadanos y ciudadanas y al final de lo que el ayuntamiento representa la voluntad de los ciudadanos por tanto no puedes que si eres de un color o de otro recibir más ayudas o menos o si caes bien porque a veces del mismo color político tampoco se recibía eso hay que recordar también en otra en otra época si caías mejor o peor al presidente eso con eso hemos querido terminar y por eso ya hemos terminado totalmente con esas ayudas pero no se podrían establecer criterios objetivos incluso para el reparto de ayudas a esas ONGs como Cruz Roja etcétera hay que se presentaran solicitudes subvenciones y se entregaran si hay ayudas también hay convocatorias donde se reparte también a entidades pero hay a veces que hay que hacer alguna discriminación positiva por algún colectivo y entendíamos de alguna manera que 800.000 euros ha sido lo preciso y necesario para hacer esas discriminaciones positivas han dado ustedes prioridad a la inversión en los municipios antes que amortizar la deuda sin embargo se ha amortizado han ido pasando por aquí distintos alcaldes casi todos afortunadamente bueno pues hablan de cómo se ha ido amortizando la deuda de los municipios yo siempre les pregunto ¿qué parte hay de política de gestión y qué parte hay de recuperación económica que no está dentro de las competencias o lo que puede hacer un ayuntamiento en este caso una diputación? Sí como bien dices no todo lo puede hacer un ayuntamiento o una diputación pero de sus propias cuentas sí que tiene la capacidad ¿no? de gestión para reducir la deuda como decías hay que invertir pero evidentemente no seguir disparando las deudas sino reduciéndolas ¿no? y en ese en ese camino también hemos seguido y te lo decía antes eran unos objetivos que no podíamos renunciar pero sin perjuicio de contener esa deuda cuando nosotros llegamos a la diputación en 2015 existía una deuda de 237,8 millones de euros terminaremos en el 2019 rebajando casi en el 45% esa deuda con 130 millones de euros por tanto terminaremos en el 2019 con un 30,44% de endeudamiento que está muy lejos del permitido por la ley que es 110% ¿no? de endeudamiento por tanto se puede invertir siempre pensando en el en el ciudadano atendiendo las necesidades del ciudadano sin tener que disparar ninguna ninguna deuda incluso lo contrario ir rebajando lo que hemos hecho hay una línea de 1,3 millones de euros para el programa contra la despoblación de los municipios de interior ¿se puede hacer algo? ¿es una ola que no se puede parar por más recursos que se destinen? se debe hacer y todas las administraciones nos tenemos que poner de acuerdo ¿no? por eso yo aplaudo ese fondo de cooperación que la Generalitat de Valenciana esta legislatura puso en marcha y que la Diputación de Valencia nos adherimos a él ¿no? este último hace unos meses sí que sacó ya lo que era un fondo de cooperación exclusivamente para municipios que estaban padeciendo la despoblación y la Diputación de Valencia nos hemos vuelto a adherir a ese fondo de cooperación en ese 1,3 millones de euros que por cierto somos la única diputación que nos hemos adherido a ese fondo de cooperación contra el despoblamiento con 1,3 millones de euros que por cierto anteayer pagamos a los municipios nuestra parte nuestra parte que nos correspondía hay que como te decía tienen que ser todas las administraciones las que nos tenemos que poner del lado de los ayuntamientos y de los municipios que la están padeciendo ¿no? toda ayuda siempre parece que es poca ¿no? pero finalmente con esos recursos económicos entendemos que los municipios junto a sus propios recursos y la de todos las administraciones van a poder de alguna manera terminar y al menos contener esa despoblación yo siempre que hablo de presupuestos con alguna administración tengo la sensación de que el ciudadano el oyente en definitiva quien ahora mismo está escuchando este podcast y está siguiendo esta entrevista vive en otra realidad se le escapan esas grandes cifras ¿no? cuando le hablamos de 486 millones de euros